Nivel 3. Clase 13. Puertas de los Pactos Demoníacos. Parte 2. Estamos aquí de Pibijay, Magdalena, Colombia, Sudamérica. Acabamos ahora de... Nuestro Jesucristo acaba de libertar a un siervo de Dios, Alonso. Y, Alonso, tú puedes decir con tus palabras cómo estabas. Lo que tengas en tu corazón puedes decirlo, por favor. La idea, el objetivo es que la persona que vea este video, con el mundo real que hay, que uno imagina que existe, que actúa y uno entiende. Y para que glorificar el nombre de Jesucristo, que sin Jesucristo no se puede hacer nada. El pacto que Jesús hizo en la cruz es un pacto de sangre, sobre todo un pacto. Es verdad que me cuento también este video. Yo quiero que me escuchen. Nunca había sentido esto, que yo nunca lo creía, que siempre veía, que sacaban demonios, que muchos decían que no había nieto o aquello. Pero les voy a decir a ustedes que fue un pacto más real que el mundo físico, porque lo que yo vi, eso me quedó a mí sorprendido, impactado. Eso a mí me sorprendió. Y aquellos que me están escuchando a mí a través de este video, les quiero decir de que busquen a Cristo. De que Jesucristo es la razón de nuestras vidas, de que de lo que voy a comentarles ahora en este momento, es para que ustedes sepan quién es el demonio, quién es el diablo, qué es el diablo en realidad. Y que ha venido a ser el diablo en realidad. Estando aquí en la iglesia, templo bíblico, o función y poder, he recibido la presencia del Espíritu Santo y de Dios. Desde los cinco años, me he pactado con mis propios abuelos, con sangre. Desde los cinco años, yo nunca sabía eso, la hora que el demonio me decía tantas cosas. Me decía de que mi abuelo me había pactado, de que yo le pertenecía a él, de que yo, de que mi vida le pertenecía a él, de que todo lo que Dios me había dado le pertenecía a él, de que mi vida no iba a surgir más y que yo me iba a quitar la vida. Y yo le quiero decir a aquellos que me están escuchando, o que me van a escuchar a través de este video, que el enemigo está en todo tiempo buscando a quien devorar, buscando a quien perseguir. Y yo le digo a los jóvenes que vean este video, que busquen a Dios Jesucristo, que escuchen a ese Dios poderoso, que puede transformar la vida. Nunca pensé ver mi alma en otro lugar, nunca pensé de ver ese demonio tan horrible, de ver ese demonio tan feo. Dios, yo les digo a ustedes, de que busquen a Dios de corazón, porque para mí esto es sorprendente, hasta todavía sigo llorando, porque me quedo, me quedo asombrado de esto. Dios, yo quedo asombrado de que no es fácil cuando uno en verdad no cree, o cuando uno de verdad no conoce el mundo espiritual. Y aquí a través de mi pantón, yo le quiero decir a cada uno de ustedes que es el tiempo de buscar a Dios, que es el tiempo de que Dios transforme a nuestra vida, de que no tengan miedo, porque Dios es el único que puede libertar nuestra vida. Y lo que yo he vivido en este momento es una experiencia que les estoy comentando, que son maldiciones que van a entrar en nuestra vida, que son un pacto, que son opresiones del diablo, que son ataduras del enemigo, el diablo ha querido derribar mi vida, el diablo ha querido destruir mi vida, ha querido destruir mi familia, ha querido destruir mi ministerio, ha querido destruir muchas cosas en mi vida, pero Dios hoy ha libertado, mi vida hoy ha hecho un hombre libre, ha renovado mi corazón, me siento alegre, no como antes, me siento más contento ahora, me siento más lleno de Dios, más lleno de Dios, me siento contento, me siento más alegre, así que yo les digo esto en el nombre de Jesús, y aquellos que me están escuchando, les deseo que el Señor me los bendiga, y que este timón le quede de bendiciones para usted, y que crean de que el mundo espiritual es real, crean de que Alonso Bertú, no sabía de que de los cinco años fue pactado por su abuelo, crean de que Alonso Bertú, no sabía de que estaba siendo atado por ese espíritu, crean de que Alonso Bertú fue atado por maldiciones de su familia, crean esto, de que lo que le estoy diciendo es realidad, de que esto no es puerto lleno, de que esto no es usted mismo, de que esto es una realidad viva en Cristo Jesús, y que espero de que les sea de bendiciones para ustedes, y comprendan de que esto es una realidad, le doy gracias a Dios y a ustedes que van a escuchar este video, en el nombre de Jesús también le doy gracias, y le despido de ustedes, amén. Alonso, antes de adivinarlo, ¿cómo eras? Yo apenas te acabo de conocer, tú estabas, te vienes en la, estás en la guitarrista, creo. Sí, yo soy guitarrista. De guitarrista, aquí de alabanza para la iglesia, y los demás no respetan nada ya, los demás no respetan nada. Ahora encuentres. Él me decía de que, me decía de que lo que Dios me había dado, le pertenecía a él, me decía de que desde los nueve años, que Dios me dio eso, de tocar, de instrumentos, de tocar la música, y me decía de que todo eso le pertenecía a él, de que todo eso me lo tenía que quitar, de que todo eso, él me lo iba a quitar de mi vida, y era como que yo me muriera. Él me decía de que yo me tenía que volcar, porque a través de eso, él podía recuperar todo eso, que Dios me había dado, porque él me decía que todo eso le pertenecía a él. Él me decía. Sí, el diablo, el demonio es un cuento. Alonso, tu vida normal, o sea, tú hasta hoy te das cuenta que había, que había ese demonio, y tú te das cuenta que eso te da pactos de sangre que hicieron hace ya, pero hay un pacto superior que es el pacto de sangre que se hizo en la cruz, por eso fue que se rompió ese pacto aquel ya, porque el pacto es universal. ¿Cómo estabas tú, tu vida normal, cómo era? Mi vida normal era muy agresiva, de pronto con muchos problemas, con muchas cargas, con muchas dificultades, que de pronto en los caminos de Dios he tenido muchos problemas, muchas dificultades, y de que no había podido de pronto relacionarme bien con muchas personas, que siempre muchas personas miran lo feo mío, miran cosas feas de mí. Yo me preguntaba, ¿será que, será que, que tengo yo? Que como dicen, por ahí una demonita de oro para caerle aquí en el otro mundo, pero ¿qué será lo que tengo yo? Y le preguntaba al Señor, tú eres el único que me entiende, tú eres el único que cambia. Pero ahora he entendido de que no era yo, ahora he entendido de que no era yo, ahora he comprendido de que no era yo, de que era el propio enemigo, que estaba aquí, que estaba en mi vida, pero ya Dios sacó de mi vida y de mi mente, de mi alma y de mi corazón. Sí, pastor, eso era lo que le quería decir, de que estoy sorprendido de él, muy impactado, muy asombrado. No hay palabra, cómo decir, sí, hay palabras, cómo decir, entreplicarlo. No hay palabra. Tremendo lo que pasó, hermanos Es una realidad Así como que ahora ustedes Están impactados, hermanos Ahí también creí yo Con ese día Y tremendo Gracias al Señor, hermano Todo fue libre, hermano ¿Ves? Como así hay muchas cosas que a uno le suceden Hay muchas cosas que le pasan a uno Y uno no sabe cuál es la causa No se preguntan Así como tal, muchos se preguntan ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Hermano, tiene su Tiene su Su razón Tiene el porqué Ese porqué hay que buscarlo Cuando buscamos eso, o sea, encontramos la verdad De qué pasó Es cuando podemos ser libres Mientras andamos en la oscuridad Mientras andamos en la oscuridad Los pastos 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 Bueno, vamos a la desgracia del Señor ahora por todo Vamos a la, vamos a la, no, perdón Vamos ahora a Vamos ahora a hacer lo que es las oraciones Recuerden Esas puertas que dimos ahí Son las puertas Generales Las más grandes y las más comunes En donde entran los demonios Entran por maldiciones generacionales Por maldiciones cuando hablan palabras O que nos dicen Entran por recuerdos Entran por buguerías Entran por pactos Entran por pecados propios Que nosotros cometimos O que estamos cometiendo Esas son las puertas Generales Ya después Es, pues un sábado siguiente Va a decir Ya vamos a ir más Más detalle Todo esto De las puertas Pero esto es lo que Esto es lo que Las puertas principales Que ustedes 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 Tienen en cuenta Los que practican Liberación O van a practicar Liberación Y todas esas puertas Solo, solo hay una solución La obra que hizo Es una Cruz del Calvario Es la única solución A través La obra que hizo Es una Cruz del Calvario Todas esas Todas esas sacaban Tienen que irse Los demonios Porque la obra que hizo Es una Cruz del Calvario ¿Ok? Tenemos la ventaja Como le digo a usted y yo La ventaja Porque La ventaja De que los demonios Satanás Y los demonios Entre más alto rango Los demonios sean Saben más La palabra de Dios Entonces Ellos se sujetan más A la palabra de Dios Cuando descubren la verdad Cuando la obra que hizo Es una Cruz del Calvario Entonces Enfóquense en eso Por favor Mantengan eso El próximo sábado Voy a No se la pierdan Porque voy a Voy a explicar Algo muy importante Que incluso Tiene que haber yo Explicado al principio Pero Vamos a explicar Lo que es Muy importante Que Para aquellos Que van a hacer Liberación O están Platicando ya Liberación Muy importante Porque el enemigo El enemigo Contraataca Le voy a adelantar Aparte algo El próximo sábado El enemigo Contraataca O va a Contraatacar No va A permitir No va a querer Que usted Continúe viendo Estos videos No va a querer Que usted Haga liberación O sea Le va Le va a poner Le va a hacer Todo lo posible De que usted No siga adelante Entonces Esa parte La voy a hablar A usted La voy a explicar A usted El próximo sábado Y como Y como destruir Todo eso Ok Y como No tengan miedo Le voy a explicar A ustedes Como también Salir Víctor En todo eso Bíblicamente Y también Por experiencia Porque cuando yo Como empecé Este ministerio No crea que fue fácil No crea que fue fácil Además Le voy a explicar El próximo sábado Esa experiencia Que tiene yo Que a usted Le va a servir De mucha ayuda Recuerde Insisto Insisto Adquieran Los libros Cuando vaya a Colombia Creo que voy a llevar Los libros Para allá O haga la gira No sé Cómo voy a manejar Porque Pero necesitamos Que todos ustedes Hagan el esfuerzo Hagan el esfuerzo Esto es la mejor inversión Que ustedes pueden hacer Para el reino de Dios Si Bien El El Vamos a comenzar Ahora lo que es La oración De liberación De hecho Ya muchos de ustedes Ya se empezaron A manifestar Y muchos de ustedes Ya se han ido Y muchos de ustedes Se están yendo Y muchos de ustedes Se van a ir ahora Ok Ya empezaron A irse Muchos de ustedes Pero cuando usted Descubre esto Que es verdad Y yo dice Me descubrieron Y no hay Porque Esa mentira Esa cosa que estaba ahí Lo tenía Lo tenía yo Aguantado A ella Usted podía Orar Lo que sea Pero si eso No No se soltaba Ellos no pueden irse Ahora Ahora si se pueden ir Ok La verdad Por eso es importante Conocer la verdad La verdad Es Jesucristo A través de él Amén A ver Respondan todo Amén Amén Y aquí van todo Amén Ustedes son mis amigos Mi amigo Mi hermanos Encriptos Mi hermano Que nos vemos aquí Todos los sábados Todos los sábados Nos vemos aquí De amistad Todos los sábados Aquí Y Muchos también de ustedes Entre semanas No comunicamos Pero somos hermanos Y somos amigos Yo sé que todo Ahí ya Tienen Porque tienen Tienen el espíritu De Dios En ustedes Y se crean en mí Así que Somos no solo Encriptos De su Wow El tiempo voló El tiempo voló Vamos a hacer Entonces lo que es La oración Amén Uber Amén Iván Amén Hugo A ver Escribieron todo Amén A ver Eduardo Amén Santiago Amén Esto es mi amigo Tiene conectado Ahí Amén Daniel Eso A ver Quien falta más Ahí Amén Correcto Amén Eduardo Meléndez Amén 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 Eso Aquí venimos los sábados Hermanos Aquí a aprender A gozarnos En Cristo Jesús Y a ser libre Amén Esto es como un baño Como cuando uno se levanta Se pega un baño Igual Esto los sábados aquí Recibimos Y nos bañamos Con la palabra de Dios Y nos bañamos Acá Ese poco De mona Que pudiera haber entrado En uno A noche Todo día Cualquier cosa Aunque es un fácil Entrar su demonio Aquí son echados En el nombre de Jesús Y arrancamos otra vez Ceros demonios Y arrancamos otra vez Ahí Y el próximo sábado También aquí También seguimos Aquí Y para adelante Amén Ok Ok Yo me gozo Con todos ustedes Ok Amén 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 Exacto Bien Amén 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 Ok 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 Vale Perfecto Enrique Marisa Adelardo Cierre los ojos Todo ahí Para que no lo interrumpa Quiero que usted Que se concentre En lo que vamos a hacer aquí Muy importante Cierre los ojos Por favor Padre voy a comenzar Esta oración Tú eres bueno Jesús Tú eres bueno Jesús Tú eres bueno Señor Esta es tu voluntad Que oremos Los unos por los otros Y que estemos alertas A la señal Del diablo Del maligno Señor Y gracias a Jesús Porque esta batalla Es una batalla fácil Porque la parte Es la más difícil La que no podemos Hacer Señor Ya tú la viste En la cruz del Calvario Señor Satanás está derrotado Es una guerra Que está ganada Porque Satanás Está derrotado Los principales Los gobernadores Todos fueron derrotados Todos antes de Mónica Fueron derrotados Señor En la cruz del Calvario Por ti Jesús Así que Señor Cuando estamos aquí Siguiendo lo que Tú mando a hacer Pero ya la principal parte Ya fue hecha ya Te damos la gracia Y la honra a ti Jesús Siempre la honra Toda a ti Señor En el nombre de Jesucristo Le hablo De todos los demonios Que están escuchando Este video Les hablo Todos ustedes En el nombre De Jesús Demonios Usted está Una verdad Ya Usted ha entrado Demónico Y por el tiempo Usted ha entrado Una oportunidad De ver este video Hoy Y los anteriores Demonios Ustedes saben Que estoy aquí Hablando que es La verdad Y la verdad Es libre Usted Está en esta persona Molestándola Es porque hubieron Puertas En la vida pasada O actual Para darle entradas A ustedes 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 vienen A robar Matar Destruir Pero desafortunadamente Nosotros a usted Le damos entrada A través del pecado Traumas Acidentes Cosas que pasan En otra vida Demonios Les hablo En el nombre De Jesús Pero ustedes saben Bien Sobre todo Los demonios Más alto Rango Que están ahí Ustedes saben Bien Que estas personas Son de Jesucristo Y eso Hace la gran Diferencia Ustedes saben Muy bien La obra Completa Que hizo Jesús En la cruz Del Calvario Una obra Completa Y en Cristo Jesús Estamos completos Porque la obra Que hizo Jesús En la cruz Del Calvario Nos liberó De todos ustedes Satanás Tú fuiste derrotado En la cruz del Calvario De monos Ustedes fueron derrotados En la cruz del Calvario Ustedes saben La verdad Ustedes no pueden estar En estos hijos De Dios Ya Ni un segundo más Por lo tanto En el nombre de Jesús Recuerdan Todos ustedes Todo Rematen En el nombre de Jesús En su madre De su mochila En su bolso En su bolsa Y se marchan De ahí para siempre En el nombre de Jesús Todos Fuera de ahí Un saludo ¿Verdad? No 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 Gracias por ver el video.